¿Pink? Con. ¿Con? Alisa. ¿A qué banda perteneces? Alisa B. ¿Cuánto tiempo tienes de estar en la banda? Ay, apenas este año. ¿Este año? ¿No había ingreso? Sí. Y de este año, ¿cuál es la canción que más te gusta bailar? Ay, de las que más me gusta es El Animal y también San Vicente, que era muy padre. Me gusta. Ah, qué bueno. Este, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es negro, rosado, blanco, eso. ¿Los colores del uniforme? Sí. Y, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, creo que más que todos los videos. La pasta, en verdad. Sí, eso. Es buenísimo. Me encanta. Y, ¿cómo te llamas de cariño? Alice. ¿Alice? Sí, o Alisita. ¿Alisita? Ajá. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser en el futuro? Ay, pues me encantaría estudiar Administración de Empresas y así poder ser una empresaria y así viajar por el mundo. Qué bueno, un sueño muy bonito. Sí. Y tienes, para finalizar, ¿tienes un saludo para la página? Sí, claro. Un saludo a Superbandas y Cachiporja de Salvador. Sí, ganó. Gracias.